La esposa de un paciente que viene a consulta me comenta que le diagnosticaron virus del papiloma. Se le hicieron pruebas y se determinó que tenía un tipo de alto riesgo. La pregunta que vamos a responder con evidencia científica es, ¿le ayudaría a vacunarse una vez que ya tiene el virus? Ya hemos visto en otros videos que si tienes verrugas, el esquema de vacunación contra el papiloma ayuda a que estas desaparezcan en un 50% de los casos. Especialmente en jóvenes, la vacuna no solamente ayuda a prevenir, sino a tratar las verrugas que ya tienes. El Advisory Committee on Immunization Practices es el organismo más importante de Estados Unidos que dice quién se vacuna, cuándo se vacuna y de qué se vacuna. Su recomendación, que es ley en Estados Unidos, es de que si ya tuviste virus del papiloma humano o tienes virus del papiloma humano, de todos modos, te vacunes. Te voy a poner un ejemplo de algo que ya vivimos. ¿Te acuerdas que cuando alguien tenía COVID lo vacunábamos de todos modos? Pues esto se hacía porque después de un tiempo le podía volver a dar el COVID. Pues así mismo con el papiloma, aunque la gran mayoría de las infecciones se eliminan solas, te puede volver a dar el papiloma más adelante. La recomendación actual es, si tienes virus del papiloma actualmente y no estás vacunado, te debes de vacunar. Y esto es porque, número uno, así como en el coronavirus, la respuesta inmune que produce la vacuna es muchísimo mejor y más intensa que la respuesta producida por la propia infección. Número dos, la duración de las defensas que nos da una vacuna es por mucho superior a las defensas que nos da el haber tenido una infección y que se haya quitado sola. Y número tres, la vacuna te protege contra infecciones por otros tipos de virus del papiloma humano, así como que te vuelvas a infectar por el mismo tipo de virus que tenías originalmente. Por todo lo anterior, la respuesta ante la pregunta, si ya tengo virus del papiloma humano, ¿me debo de vacunar? Es, sí, la vacuna contra el virus del papiloma humano salva vidas. Yo, rutinariamente, la recomiendo y la aplico en los pacientes que tienen este problema. Si aprendiste algo, dame like, comenta, suscríbete y déjame tus preguntas que yo las responderé. Si usted quiere agendar una cita conmigo, lo puede hacer en los teléfonos que aparecen en pantalla o por el modo de videollamada a través de la plataforma de DoctorAle. Nos vemos en el próximo video, cuídense de mucho, vacúnense y adiós.